Bueno, él es médico cirujano con doctorado en neurociencias, es jefe de neurobiología en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, y es nuestro querido amigo el doctor Eduardo Calixto. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, días. A la hora que pase el programa. Con un gusto de estar aquí contigo. Bueno, es que como siempre cambia, el horario para nosotros es uno, pero también lo pueden ver en el podcast. Y finalmente lo importante es reunirnos y aprender de ti, doctor. Es un honor siempre estar contigo, Yanira. Me gusta que vengas. Además con chaleco rojo. ¿El rojo es el color del amor? Sí, llama poderosamente la atención y lo asociamos a ese proceso candente y esa llamada de atención. La sangre, el color, el corazón lo vemos rojo, corazoncitos por todos lados. La asociación directa con ese proceso. Depresión de gente que dice no tengo con quién. Y ahí el azul estaría más relacionado con el proceso depresivo. Sí, ¿verdad? Sí. Pero no queremos depresivos. No queremos alegres. Pues sí, bueno, pero es que hay gente que está enamorada. Enamorada no tiene que ser una pareja, ¿verdad? Hay que hablar del amor en general. Sí, lo dices muy bien. Hay una diferencia entre amor y enamoramiento. A ver. El enamoramiento es muy biológico. Es mucho de la relación y la interacción de gusto por personas. No necesariamente tenemos que tener esta condición de un proceso en el cual tengamos que tener esa reciprocidad. Yo puedo sentirme perfectamente enamorado de alguien y no serle infiel a mi pareja, por ejemplo. Como, a ver, a ver, a ver, a ver. Nos vamos a enamorar siete veces en la vida de alguien, de diferentes personas. ¿Siete veces? Siete veces. Y este proceso puede viajar hacia el amor, a una conversión hacia el amor. El amor ya es un proceso más elaborado a nivel cerebral, pero menos neuroquímico. Es de mucho aprendizaje y de una interacción en donde el amor es el que acepta a la persona como es. Es el que no discute, no humilla, no condiciona cosas. El amor es un proceso que a nivel cerebral va relacionado con la memoria. Y es un proceso que se tarda en llegar a esa parte. Sin embargo, el enamoramiento es algo intenso, una proyección. Y es una neuroquímica en la cual el cerebro libera muchísimo un neurotransmisor que está relacionado con la felicidad que se llama dopamina. Y entre más dopamina liberemos, menos lógicos nos convertimos. Hay la gran diferencia. ¿Es igual para hombres que para mujeres lo que acabas de decir? Sí. Sin embargo, las mujeres tienen mayor intencionalidad. Son más entregadas. Son, digamos, tienen más procesos de apego. Su cerebro libera también más un neurotransmisor que se llama oxitocina. Y por eso la mujer ama cuando ama. Es un proceso muy intenso. Sin embargo, el proceso de los varones va muy condicionado a aprendizajes y a una situación también de liberación de oxitocina y serotonina, pero también con testosterona. Entonces la neuroquímica del cerebro del varón es más, digamos, de controlador y más de un proceso de ser macho alfa. Un proceso neuroquímico que tarda más en generarse. Por eso los enamoramientos de los varones, aunque puede ser más inmediatos, también se desenamoran más rápido. Hay un estudio maravilloso, Janet, queridos amigos de la mujer actual, que dice que cuando un hombre se enamora y se desenamora, por ejemplo, un hombre tarda 28 días en romper prácticamente el proceso. Las mujeres tardan hasta tres meses en lograr esto. No, hombre, si bien nos va. Hay una diferencia significativa de este proceso. Por eso, aunque es lo mismo, la diferencia de las mujeres es diferente en tiempo. Y por eso los hombres nos enamoramos, pero también nos desenamoramos muy rápido. Y estos eventos a lo largo de la vida sí se ven en forma distinta. Y hay un real, digamos, elemento por el cual sucede esto. Los varones tenemos una etapa reproductiva altísima, larga. Larga, muy larga. Y las mujeres no. Por eso la mujer selecciona y por eso la mujer, cuando quiere, dice, estos genes deben ser míos. Esta pareja es para mí y este proceso lo tengo que cuidar más en relación a un varón que es más práctico para irse y es más inmediato para entregar, digamos, su corazón. Enamoramiento y amor sí son distintos. Enamoramiento es más biológico y el amor es más un proceso psicológico aprendido que difícilmente podemos llegar todos a él. Por eso una persona cuando diga te amo debe entender que es un proceso netamente llegado a la convicción de aceptar a la persona como es. Pero si ahora decimos te amo a la menor provocación, hombres y mujeres, ¿eh? Desafortunadamente sí, Jenny. O será que lo decimos, como que se ha desgastado, ¿no? Un poco. Así es. Pero realmente no está este proceso químico que acabas de mencionar, Eduardo. Yo digo, cuando nosotros nos enamoramos activamos de 29 a 32 áreas cerebrales. ¿Qué tal? Cuando tú realmente amas a una persona son menos áreas, pero estas áreas van muy relacionadas con el proceso de entenderse. Cuando una persona ama realmente es una decisión. Cuando una persona se enamora es un proceso de proyección. ¿Qué quiero? ¿Y qué veo en la otra persona? ¿Qué me representa la persona de lo que yo quiero? Y es por eso que el enamoramiento es inmediato, es facto, es químico, es más biológico, es más carnal. E incluso llega a ser un proceso más relacionado con ser un proceso egoísta. Te quiero porque me convence, porque me gusta. En cambio el amor, ¿no? El amor es un proceso de mayor convicción. Por eso una persona enamorada, difícilmente si este proceso no se logra, tarda mucho tiempo, digamos, en consolidarse. Y repetimos esto constantemente. El amor, ¿no? El amor es para siempre. Ay, me gusta, me gusta hablar de eso. Bueno, que hables de eso, doctor. Aprenderle al amor, saber cuántas funciones cerebrales están allí justamente. Por eso se siente tan rico, ¿verdad? Dicen que es la forma ideal de vivir. Ya con el amor maduro. Con el amor, amor, amor. Con el amor maduro. Pero, a ver, ¿una persona joven puede sentir ese amor maduro? Secretamente. O sea, es muy complicado, Yanet. Y esto depende mucho de la formación de la parte más inteligente del cerebro, que es la corteza prefrontal. Esta parte del cerebro. Es la parte que madura más tarde, ¿no? Es la inteligencia real. Entonces, en las mujeres se logra esto a los 22 años, 21 años, y en los varones 25, 26. Por esta razón, una relación de menor edad es muy complicado llegar a ello. No digo que sea totalmente determinista, pero el proceso hay que entenderlo. Después de los 26 años hay que creerle al hombre cuando llama. Después de los 22 años hay que creerle a la mujer que maduró y que ama. Difícilmente esto no se logra cuando la corteza prefrontal está inmadura. Todavía está inmadura. Sí. Entonces, debería estar, yo digo, más que relacionado este día 14 de febrero con corazones, debería ser un cerebro, ¿no? Sí. ¿No debería ser un cerebrote más que un corazón? Digámoslo de esa manera. ¿Se ama con el cerebro, entonces, no? No con el corazón. No con el corazón. Y hasta de una manera muy factual, ¿no? Le podemos decir, te amo, realmente te amo inteligentemente con mi corteza prefrontal. A veces me hace enojar. Ay, qué romántico. Me hace enojar con mi amigra la cerebral. Te recuerdo con mi hipocampo y te deseo con mi hipotálamo. Y ante ese circunstancio es más fácil decir que se ama con el corazón. Eso estuvo muy bonito, pero para que yo me lo aprenda. Bueno, pero ahí está en síntesis exactamente lo que está pasando en nuestro cerebro cuando se da el amor, ¿verdad? Así es. Y esperemos que todas estas personas crean que cuando aman lo hagan con esa convicción de hacerlo. Que así sea. Esperemos que sea un 14 de febrero maravilloso. Que así sea. Por supuesto. Así lo desea. Así hay que intentarlo. Así hay que vivirlo. Bueno, ya hablaremos después de este otro amor, el amor de una madre, por ejemplo, que ama a su hijo como sea, en las circunstancias que sean. No tiene ningún interés, no tiene nada, ¿no? Eso ya será para mayo, ¿te parece? Seguro. Porque hay diferentes tipos de amor. Ahora le toca a la pareja. Así es. Bueno, doctor, ¿cómo te siguen? En arroba de Calixto mi Twitter contesto todos los martes los neurotuitos. ¿Y en Facebook? Como Eduardo Calixto. ¿Ya estás como persona pública? Como persona pública. Porque le llega a mucha gente. ¡Qué bárbaro! Siempre inteligente. Hasta la próxima, Eduardo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias por estar con nosotros.